Delisal y Z-Gas presentan Hola amigos, bienvenidos a su programa Hasta la Cocina. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa pechuga de pollo acompañado de una guarnición que de verdad que yo creo que la mayoría de las personas nos gusta, que son unos deliciosos espárragos y más porque están en temporada. Recuerden siempre de consumir productos locales. El espárrago ahorita es lo mejor que yo le puedo decir, que usted puede empezar a implementar en sus guarniciones. Pero antes de platicarle un poquito de las técnicas, que es el espárrago y demás y como lo vamos a integrar en este rico platillo, vaya por lápiz, pluma y papel para que anote los ingredientes del día de hoy. Los ingredientes son una pieza de pechuga de pollo, 500 gramos de espárragos, una cucharada de perejil, una pieza de cebolla blanca, una pizca de sal, una pizca de pimienta y media taza de arroz blanco para acompañar. Vamos a una pausa y regresamos. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con un excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvides de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. Alimente a tu familia de forma divertida y saludable. Prueba la nueva línea Veggies Pasta Talia. Es un alimento nutritivo y versátil. Todos los días pueden ser de pasta. Yo como siempre, Pasta Talia. Sal de mar granulada, 100% natural. Aquí, en el kilómetro 13.5 rumbo a la carretera San Felipe, se encuentra el punto de venta Don Fileto. Donde podrás encontrar carne para asar, cortes finos, carne de cebrada, chorizo, costilla y muchos productos más. Con la calidad, frescura y surtido que nos han caracterizado desde hace 17 años. Don Fileto, siempre llevando lo mejor a su mesa, carne suprema de re. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen orgánico shrimp pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100%, se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos. La mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y, pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Por más de 60 años, Z-Gas se ha convertido en el principal distribuidor de gas LP en Mexicali. Con nuestro equipo de promotores y supervisores enfocados en dar a nuestros clientes un servicio personalizado. Ya sea servicio medido, estacionario, cilindro o minita, Z-Gas tiene la infraestructura para asegurarte el servicio más rápido de gas LP, incluso en los lugares más remotos. Z-Gas. Hola amigos de nuestro programa Hasta la Cocina. El día de hoy, nuestros amigos de Tienda La Luna les tienen algo muy bueno, muy diferente. De verdad que se están luciendo, les voy a platicar de qué se trata. Bueno, al finalizar el mes, que es el mes de febrero, nuestros amigos de Tienda La Luna nos van a regalar este paquete que ahorita les voy a decir cómo se lo van a ganar. Bueno, es un paquete que consta de diferentes utensilios para la cocina que tienen un valor estimado de mil pesos, poquito más. Bueno, trae un molcajete, trae unas tazas de barro, trae peltre, trae para hacer tortillas. Gracias, que bueno, detrás de cámaras me dijeron cuándo las hago y próximamente. Pero bueno, aquí lo que usted tiene que saber es que tiene que darle like a la página de Tienda La Luna en Facebook. Después de haberle dado like, usted tiene que ingresar vía inbox y mandar un mensajito que quiere participar en el concurso. Y nuestros amigos de Tienda La Luna le van a decir cómo se lo van a ganar y quién será el ganador. Recuerde, no pierde esta gran oportunidad con esos utensilios de cocina que de verdad se va a lucir con su familia, con sus amigos. Nunca sobra tener este tipo de equipo en casa. Por favor, denle like a página Tienda La Luna, mande su mensaje vía inbox y al finalizar el mes le dirán nuestros amigos de Tienda La Luna. Y por supuesto nosotros en la emisión, quién será el ganador. Hola amigos, ya estamos de regreso después de esta breve pausa. Los que acaban de sintonizar el programa, recuerda, vamos a hacer un rico preparación, no quiero decir oriental, porque trae salsa soya, pero pues sí, vamos a hacerlo algo parecido, que son unos ricos pechuga de pollo con espárragos salteados, con un poquito de ajito, arroz. Bueno, ahorita se va a dar cuenta de que se va a tratar, pero vamos a iniciar prendiendo nuestra estufa y acordándome ahorita que vamos a prender nuestra estufa, que siempre les he dicho que lo primordial es que tenga su sartén caliente, después le vamos a poner algo graso, que en este caso sería el aceite. Un saludo a nuestros amigos y a nuestros nuevos patrocinadores de Zeta Gas, que, pues bueno, todo en cuestión de, para surtir lo que es el gas. Recuerda, usted tiene minas pequeñas, que muchas veces cuando son estas minas que llevamos para los eventos, bueno, por lo menos yo que a veces tenemos que hacer eventos por fuera, pues bueno, estas minitas que tienen que van y se llenan y que a veces dicen, híjole, no tengo tiempo, por ejemplo, en el restaurante, bueno, puedes marcar y ellos te llevan el gas, los tanques que tenemos estacionarios en nuestras casas también, que es algo muy importante. Y la seguridad es algo muy, 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 pues tiene que tener mucho cuidado. Obviamente la persona que viene, que sean las personas que los instalen, que le hagan todo este proceso, y siempre es bueno que pregunten también cuando se hagan este tipo de cambios para que no nos vayan ahí a dar, no gato por libre, pero ya por ahí dicen que ya nos van a hacer chanchu y que llenen completamente el tanque de gas y que nos hagan este cambio de tanque completo, ¿no? Y recuerde algo muy importante que es a domicilio. Cualquier duda también ahí está en su página de Facebook, en su teléfono que es 557-0000, muy facilito el teléfono. Entonces, bueno, vamos a iniciar ya con esta receta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a, ya puse el aceite, aquí tengo la pechuga de pollo, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a abrir en mariposa, voy a voltear un poquito la pechuga y voy a empezar a abrirla de esta manera, ¿para qué? Para que quede un poquito más delgadita y sea más rápida al momento y proceso de la cocción, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo tengo ya granito y voy a empezar a cortar un poquito de tiras, que es aquí el pollo que yo tengo. Recuerden algo también importante, si usted no tiene pechuga de pollo, no hay problema, puede ser de cualquier otro tipo de la parte del pollo, simplemente hay que deshuesarlo y bueno, ya vamos a formar estos cubitos, ¿no? Que vamos a utilizar. Entonces aquí tengo esto, nuestro aceite va bastante bien, tampoco que esté muy caliente, porque lo va a sellar, pero lo que también estamos buscando es que se cosa por completo, ¿de acuerdo? Y un saludo a mis amigos de Tienda La Luna, recuerden en sus cuatro sucursales, pero en Mexicali tenemos tres de esas cuatro, en donde es en Zaragoza, en Altamirano, en zona centro, en la Colonia Progar y la tenemos también en San Luis, que es en la calle 22. Entonces ya estamos poniendo lo que es nuestro pollo, de esta forma voy a agarrar una palita de madera y voy a empezar a esparcirlo de esta forma, voy a mover un poquito lo que es mi aceite y recuerden, yo siempre se los he dicho, hay que sazonar antes, durante y al final rectificar el sabor. Voy a poner algo para que empiece a sazonar. Entonces por supuesto nuestros amigos de Delizal, recuerden en sus dos variedades, original y light, en sus diferentes presentaciones, que en este caso serían tres las que ellos manejan, al momento de hacer la molienda, en la bolsita que es en grano y también en este que es de vidrio, que ya tiene una cucharita que ya viene como la cantidad que sería una pizca, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos lo que es nuestro pollo por otro lado, voy a voltear la tabla porque si no vamos a tener una contaminación cruzada, ¿qué quiere decir contaminación cruzada? Bueno, al momento de colocar un alimento con otro ingrediente diferente, pues bueno, esto nos puede llegar a afectar, entonces por eso yo volteé la tabla, no, no, no la la lave, para empezar a cortar lo que son los espárragos. Y también aquí tengo un diente de ajo, voy a agregárselo, así como está la receta, no lo voy a picar, no voy a hacer nada porque lo que quiero es que infusione nuestro aceite, entonces voy a colocar este diente de ajo, el otro también y antes de irnos, también recordando a nuestros amigos de pizzería, el perro pachoro, entonces vamos a un corte y regresamos para que vean cómo continúa esta deliciosa receta. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura, además frutería es linda, cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato. Y por supuesto el más completo surtido de abarrotes, y no se olvides de los paquetes más completos para sus carnes asadas, por su precio, calidad y surtido, frutería es linda, es mi elección. Alimente a tu familia de forma divertida y saludable. Prueba la nueva línea Veggies Pasta Talia, es un alimento nutritivo y versátil, todos los días pueden ser de pasta. Yo como siempre, Pasta Talia. Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Mi cuerpo dice gym, pero mi corazón dice tacos. Los tacos son amor, no estás gordo, solo tienes un gran corazón. Un taco al día es la llave de la alegría. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural, por eso utilicen orgánico shrimp pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100% se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos, la mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos, por eso yo uso y recomiendo Delizal, totalmente natural. Delizal, en sus tres presentaciones, en sus dos variedades, original y light. Delizal, la mejor opción por su origen natural. ¡Origo ser! Hola amigos de nuestro programa Hasta la Cocina. El día de hoy, nuestros amigos de Tienda La Luna, les tienen algo muy bueno, muy diferente. De verdad que se están luciendo, les voy a platicar de qué se trata. Bueno, al finalizar el mes, que es el mes de febrero, nuestros amigos de Tienda La Luna nos van a regalar este paquete, que ahorita les voy a decir cómo se lo van a ganar. Bueno, es un paquete que consta de diferentes utensilios para la cocina, que tienen un valor estimado de mil pesos, poquito más. Bueno, trae un molcajete, trae unas tazas de barro, trae peltre, trae para hacer tortillas, que bueno, detrás de cámaras me dijeron cuándo las hago y próximamente. Pero bueno, aquí lo que usted tiene que saber es que tiene que darle like a la página de Tienda La Luna en Facebook. Después de haberle dado like, usted tiene que ingresar vía inbox y mandar un mensajito que quiere participar en el concurso y nuestros amigos de Tienda La Luna le van a decir cómo se lo van a ganar y quién será el ganador. Recuerde, no pierde esta gran oportunidad con esos utensilios de cocina que de verdad se va a lucir con su familia, con sus amigos. Nunca sobra tener este tipo de equipo en casa. Por favor, denle like a página Tienda La Luna, mande su mensaje vía inbox y al finalizar el mes le dirán nuestros amigos de Tienda La Luna y por supuesto nosotros en la emisión quién será el ganador. Por más de 60 años, Z-Gas se ha convertido en el principal distribuidor de gas LP en Mexicali. Con nuestro equipo de promotores y supervisores enfocados en dar a nuestros clientes un servicio personalizado. Ya sea servicio medido, estacionario, cilindro o minita, Z-Gas tiene la infraestructura para asegurarte el servicio más rápido de gas LP, incluso en los lugares más remotos. Z-Gas Ok amigos, ya estamos de regreso por esta breve pausa. Como les dije, coloqué dientes de ajo, voy a colocar un poquito de cebolla, este lo voy a cortar en cubos. Si se fijan, ahora hice algo diferente, no puse primero el ajo y la cebolla o la cebolla y el ajo, ¿de acuerdo? Lo estoy poniendo como a tres cuartos de cocción, ¿de acuerdo? Porque como va a ser, se va a ver un poquito como si fuera un pollito cantonés, ¿a qué me refiero? Con un poquito de espárragos, como una preparación un tanto oriental. ¿De acuerdo? Voy a cortar mi cebolla en cuatro y así con estos trozos gruesos lo voy a integrar y voy a empezar a mover lo que es mi cebolla de esta forma, ¿de acuerdo? Lo vamos a empezar a que se empiece a santear. Y por otro lado, tengo los espárragos que va a ser parte fundamental e importante porque bueno, por eso es pollo con espárragos o como decimos Jeff, al espárrago, para que se vea más nice, ¿verdad? Más fancy. Sí, digo, podemos cambiar de diferentes nombres dependiendo también cómo lo vendamos, eso es importante. Ojo, un tip que yo les estaba dando y que también estaba hablando con mi productora Adla Vivo, es que muchas veces compramos los espárragos los que son más gruesos, no porque sean más gruesos o más grandes, sea un mejor espárrago. Muchas veces esos espárragos, hay diferentes variedades, eso es lo que primero tenemos que saber. Sin embargo, cuando un espárrago está sumamente grueso, está muy fibroso, entonces al momento de estarlo comiendo, sentimos estas fibras. La idea es que sea un espárrago mediano, ¿de acuerdo? Un espárrago mediano que esté completito. Muchas veces en los restaurantes o la técnica correcta sería cortarle la parte de lo que es el tallo. Si usted va a hacer crema, solamente quítale esta parte que está seca porque todo se puede utilizar y después lo podemos poner en el colador. Ahora, les decía, en los restaurantes también para que sea más uniforme y estético, se agarra un pelapapa y entonces empezamos a pelar y quitarle estas partes para que se vea solamente la coronilla o la parte de arriba del espárrago, ¿sí? Vamos a cortarlo en tres partes, ¿de acuerdo? Y lo vamos a empezar a agregar de esta forma. Aquí no hay que desperdiciar nada y ahorita que está más en temporada. Y también un saludo a nuestros amigos de frutería linda, ¿de acuerdo? Les podría decir que si no les gusta el espárrago, pues no le pongan. Es rara la persona que no les gusta, ¿verdad? A mí me encanta, me puede llegar a cocinar. ¿Cómo que podríamos sustituir? Pues bueno, casi casi primero mano del brócoli, ¿de acuerdo? Entonces también es una opción más o también de coliflor, ¿de acuerdo? Voy a seguir moviendo mi preparación. Si se fijan ya, de verdad que me encantaría que olieran. Ya huele súper rico. Es una preparación muy, muy rica y muy noble. Ojo, ya nos adelantamos también un poquito en la cuestión del arroz. Pueden ser dos variantes que lo hagan de esta forma. Cuando ya esté casi completamente cocido, arroz ya cocido, integrarlo, se saltea ligeramente y agregamos la salsa soya. O usted lo puede poner, que es como un poke. Es una preparación que ya viene de mucho tiempo, que es algo fría, es totalmente japonesa. O lo puede utilizar calientito de guarnición. En este caso es más, se lo voy a agregar para que vean qué rico queda. Y por otro lado también tengo el perejil, que le va a otorgar diferente aroma, un diferente sabor también. Entonces con mis manos la voy a trocear. Así lo voy a poner. No lo voy a abusar porque también recuerden que el perejil es bastante aromático. Es mucho, perdón, muchísimo más aromático que el cilantro. ¿De acuerdo? Si usted quisiera hacerlo diferente, porque qué es lo que puede hacer, ya sea ponerle algo de mariscos, de acuerdo, un pulpo, un calamar, langosta también, porque les digo esto, camarones por nuestros amigos de Orgánico de Shrimp Pescadería. O también si usted quiere ponerle otra proteína, pues con nuestros amigos de Don Fileto. Cualquier parte de la res, de verdad que va a quedar muy rica. De preferencia que sea un poquito, un corte magro, de acuerdo, para que aguante la cocción. Y no utilice parte de carne que sea para deshebrar el pecho. ¿Por qué? Porque va a quedar muy fibroso y va a quedar muy duro. Es un tip también que les estoy dando. Y por otro lado, si usted le quiere hacer más volumen, por ahí dicen, hay que ponerle más caldo a los frijoles para que rinda. Con nuestros amigos de Pasto Salia de la línea de Veggies, ya sea chipotle, de espinacas, de tomate, de verdad que queda muy, muy rico y sabe rico. Entonces, puede ser una opción más de la misma receta, simplemente con diferentes variantes. Entonces, de acuerdo, así ya como lo tengo, como yo les platicaba, sí le voy a agregar el arroz, se lo voy a espolvorear, voy a hacer algo diferente, con mucho cuidado. Eso sí, voy a bajar un poquito lo que es el fuego y recordándoles que ahorita, bueno, nuestros amigos de Tienda La Luna están de manteles largos. ¿Por qué? Porque están en este concurso, en esta promoción que están lanzando, de que se pueden ganar un kit con un valor aproximadamente, o más bien, aproximadamente mayor a mil pesos. Y con qué cuenta, con diferentes utensilios de cocina y equipo de cocina, como por ejemplo, un moncajete, tiene unos vasos de barro, unos platos de barro, tiene una olla, tiene peltre, tiene para hacer tortillas, de verdad, que no se lo puede perder. ¿Cuál es la dinámica? Obviamente que le dé like a la página de nuestros amigos de Tienda La Luna, también, por qué no, like a nuestra página de Hasta La Cocina. Y algo muy importante, el ganador, ellos van a decidir quién es el ganador, sin embargo, nosotros, el día primero de marzo, al momento de nuestras grabaciones en vivo, ya saben que de repente hacemos live, bueno, en este momento vamos a decir quién es el ganador, que nuestros amigos de Tienda La Luna nos van a decir quién, pues bueno, fue el afortunado o la afortunada de este kit. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, no se tarde, mande su mensaje vía inbox, se quiere participar. Bueno, por otro lado, vamos a colocar un poquito la salsa soya, ¿baja la temperatura para qué? Porque como ya está cocido el arroz, que no se nos vaya a pegar. Ahora, algo importante de este tipo de preparaciones es que cuando nosotros tenemos un arroz con alto grado de almidón, quiere decir que se vuelve a ser un poquito más pegajoso, ¿de acuerdo? Que se vuelve un poquito más blanquecino. Entonces, vamos a una pausa y regresamos para que vean cómo finaliza esta deliciosa receta. Al momento de elegir mi fruta y verdura para mi hogar o restaurante, siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con un excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo, surtido de abarrotes. Y no se olvides de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. Alimente a tu familia de forma divertida y saludable. Prueba la nueva línea Veggies Pasta Talia. Es un alimento nutritivo y versátil. Todos los días pueden ser de pasta. Yo como siempre, Pasta Talia. Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola. Siente el sabor. Sal de mar granulada, 100% natural. Mi cuerpo dice gym, pero mi corazón dice tacos. Los tacos son amor. No estás gordo. Solo tienes un gran corazón. Un tango al día es la llave de la alegría. Aquí, en el kilómetro 13.5 rumbo a la carretera San Felipe, se encuentra el punto de venta Don Fileto. Donde podrás encontrar carne para asar, cortes finos, carne de cebrada, chorizo, costilla y muchos productos más. Con la calidad, frescura y surtido que nos han caracterizado desde hace 17 años. Don Fileto, siempre llevándolo mejor a su mesa, carne suprema de red. Hola, amigos de nuestro programa Hasta la Cocina. El día de hoy, nuestros amigos de Tienda La Luna les tienen algo muy bueno, muy diferente. De verdad que se están luciendo. Les voy a platicar de qué se trata. Bueno, al finalizar el mes, que es el mes de febrero, nuestros amigos de Tienda La Luna nos van a regalar este paquete que ahorita les voy a decir cómo se lo van a ganar. Bueno, es un paquete que consta de diferentes utensilios para la cocina que tienen un valor estimado de mil pesos, poquito más. Bueno, trae un molcajete, trae unas tazas de barro, trae peltre, trae para hacer tortillas. Que, bueno, detrás de cámaras me dijeron cuándo las hago y próximamente. Pero, bueno, aquí lo que usted tiene que saber es que tiene que darle like a la página de Tienda La Luna en Facebook. Después de haberle dado like, usted tiene que ingresar vía inbox y mandar un mensajito que quiere participar en el concurso. Y nuestros amigos de Tienda La Luna le van a decir cómo se lo van a ganar y quién será el ganarodo. Por favor, recuerde, no pierde esta gran oportunidad con esos utensilios de cocina que de verdad se va a lucir con su familia, con sus amigos. Nunca sobra tener este tipo de equipo en casa. Por favor, denle like a página Tienda La Luna, mande su mensaje vía inbox y al finalizar el mes le dirán nuestros amigos de Tienda La Luna. Y, por supuesto, nosotros en la emisión, quién será el ganador. Por más de 60 años, Zetagas se ha convertido en el principal distribuidor de gas LP en Mexicali. Con nuestro equipo de promotores y supervisores enfocados en dar a nuestros clientes un servicio personalizado. Ya sea servicio medido, estacionario, cilindro o minita, Zetagas tiene la infraestructura. Para asegurarte el servicio más rápido de gas LP, incluso en los lugares más remotos. Zetagas. Y ya yo integré lo que les platicaba que era el arroz. Si usted lo quiere hacer a un lado, o me refiero como parte de guarnición, que no se vea en la mezcla, lo puede hacer, no hay ningún problema. Si se fijan, por eso dejé también la cebolla en cuartos grandes. ¿Para qué? Para que luciera al momento de la presentación. Simplemente le agregué salsa soya. Y tengan más cuidado al momento de también colocar delizal, ¿verdad? O sal normal que nosotros estamos utilizando. Porque recuerden que también la salsa soya pues tiene un contenido de sal un poquito alto para que no se nos vaya a pasar. Esto siempre yo lo recomiendo que lo ponga al centro de la mesa con su familia. Siéntese, disfrútelo y es algo que también estamos muy acostumbrados aquí en Mexicali. Muchísimas gracias por seguir sintonizando Canal 66. Recuerde cualquier duda también en nuestra página de Facebook hasta La Cocina. Recuerde el programa, pues bueno, casi casi toda la semana estamos con ustedes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ilea Ampadilla y nos vemos la próxima emisión. Delizal y Zeta Gas presentaron ¡Gracias!